Música Bueno, espero que estén teniendo un excelente diciembre señores, al lado de sus familias Recuerden, porten bien, que las cosas en la calle no es que estén muy bien señores Bueno Reales, hoy empezamos un fin de semana recargadísimo, América confirma su primer fichaje Jugador que bueno, veníamos nombrando aquí hace varios días ya, varias semanas Bueno, confirmando que aquí en mano a mano siempre, como les decimos, hablamos lo que bueno Estén más cerca de llegar a la América y no hablamos de hablar, como bueno, nos dicen muchas personas por ahí en los comentarios Pero el que es real y nos sigue desde hace, bueno, hace más de 5 años, sabe que nosotros hablamos lo que más se acerque a la América de Cali Señores, confirma su fichaje estandero, una que muchos estaban pidiendo reales Franco Leis, bueno, que viene con un buen nivel en su equipo anterior Aunque bueno, su equipo se fue al descenso, mostró un buen nivel individual Que le ayudó a este equipo a ganar la Copa Argentina, que le dio la clasificación a la Copa Libertadores Para el 2023 En este 2022 jugó un total de 43 partidos, siendo inicialista en 34 de ellos Ya saben que bueno, es un valente de marca que necesitamos en estos momentos Que bueno, llegará a competir con el señor Luis Paz Ya saben que es argentino, con recorrido a lo largo del fútbol argentino Obviamente, comenzó su carrera en el Colón de Santa Fe Club con el que estuvo durante varios años, pero jugó pocos partidos Jugó 16 en casi 4 años, por lo que terminó cambiando Irreales estuvo en varios equipos argentinos Y una novedad es que bueno, juega, tiene su primera experiencia internacional Tiene su primera experiencia internacional con América, señores Esta vez en Colombia, donde hay buenos comentarios alrededor de su contratación Bienvenido señor Franco Leis Esperemos que bueno, haga las cosas bien Aquí se viene a salir campeón, aquí se viene a dejarlo todo por esta camiseta Esperamos y le deseamos lo mejor de lo mejor Lo desea la mejor página que tiene la hechada americana Los más reales Confirmando que América, bueno, empieza bien Con fichajes extranjeros Tratando de darle otra cara A lo que se viene viendo Se vio en el 2022 Y a lo largo del 2021, finalizando Reales, espero ver sus comentarios Acerca de ese fichaje que América confirma Está también el tema de Arwood Pintero Quien, bueno, América le estaría ofreciendo mucho dinero Para que llegara en América y Cali Estaría cediendo, obviamente A jugar en los diablos Esperemos que así sea Y lo de el señor Enric Landrade Quien, bueno, todavía no habla en las redes sociales Pero su padre habló Donde dijo que le gustaría que su hijo Obviamente jugara en el América y Cali Quiere que su familia se venga a Cali Y dice que, bueno, el rifle daría todo Por esta camiseta Haciendo que, bueno, América Por fin, bueno Levante cabeza Así que Reales, espero ver la opinión De todos ustedes Confirmando lo que aquí les decimos Señores, aquí no hablamos por hablar Y nada Siga No son los jugadores que a usted Le gustaría que América contratara Para el 2023 Que sigan pasando unas buenas fiestas Y estamos activos En todas nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!